hola amigas bienvenidos una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos bueno aquí les traigo mi compra que fui a realizar en la farmacia de cvs estas ofertas comenzaron el día domingo que es 9 de abril y termina el sábado que es 15 así que tenemos varios días para poder realizar estas ofertas aquí este yo me fui a hacer la oferta de gasta 25 dólares y recibe 8 dólares en extra book y lo mejor de esta compra es que esto está esta compra que realicé es 100% digital así que todos podemos realizar estas ofertas entran varios productos para esta oferta de gasta 25 dólares y recibe 8 dólares en extra book pero a mí lo que me interesaba son estos champús así que yo me fui por estos champús también entran los productos del tai si ustedes quieren como el tai el game pero este yo agarré estos productos aparte también tenía un este unos buenos cupones de la caja roja así que lo aproveché para esta compra bueno entonces lo que hice fue agregar estos productos del herbal es en estos están a 2 x 14 para este producto tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de 2 aparte también tenía un cupón de la caja roja de si gastaba 14 dólares nos contaban 4 dólares así que éste por eso agarré estos también lo que agregue aquí es esto del head and shoulder eso también están estos también entran en la oferta estos están a 2 x 12 así que me traje estos por estos cuatro productos que ven aquí me da un total de 26 dólares se me aplicó el cupón de 3 dólares para este el cupón de 4 dólares y el cupón de 4 en 14 después de mis cupones por estos cuatro champús que ven aquí me tocó pagar 15 dólares pero me regresan 8 dólares en extra book así que al final me queda por tan solo 7 dólares estos cuatro productos o dividido entre cuatro productos me viene quedando por tan solo un dólar con 75 centavos que no se me hace nada mal el precio porque estos estos productos son caros entonces este me viene quedando por tan solo un dólar con 75 centavos ahora les muestro me recibo para que vean que se me aplicaron todos mis cupones miren aquí aquí yo role extra book para no pagar mucho de mi bolsa y miren aquí está el head and shoulder 2 x 12 2 x 12 el herbal essence 2 x 14 aquí están los cupones que se me aplicaron el cupón de 4 el cupón de 3 el de 4 en 14 de herbal aquí role 14 dólares en extra book más los centavitos así que de mi bolsa me tocó pagar tan solo 84 centavos pero me regresaron mis 8 dólares por hacer esta oferta de gasta 22 25 dólares así que esta fue la compra que yo fui a realizar en la farmacia de civil es bueno me faltó hacer otras compras más pero como no tenía mucho tiempo así que nada más realice esta oferta voy a regresar a civiles a realizar otras ofertas y luego ya después les voy a mostrar lo que bueno a ver que lo que encuentren civil es bueno amigas es todo por este vídeo espero les guste y si es así no se les olvide regalarme un like que tengan bonita tarde nos vemos en un siguiente vídeo bye